... Si te cansas, sales con dolor de cabeza y me dejaron meterle cositas yo creo que es mucha química entre el mundo y yo Lo hacemos hace mucho tiempo, pero creo que aquí va yo mucho la película y Loreto Zunari, entonces. Y Susana es muy divertida, aparentemente es cultura y así. ¿Las cámaras? Entonces, pues muy feliz y más feliz de que puedan llevar a toda la familia y se siente mucho orgullo de que sea una película mexicana. Comentabas que ya tus hijos no están pequeñas, pero las llevarás al cine y dan a ver muchas. Sí, porque sé que se hacen como las grandes. Sí, están mis grandes. Pero, pues quieren ver lo que hago. Al fin y al cabo me critican todo el día, pero me dicen Bave. Oye, Bave, le digo, no te lo criticabas, no te doy pena. Entonces, ahorita es una generación muy divertida, aunque es una generación difícil la adolescencia. Pero todos sus amigos y amigas, les encanta ver miembros al aire. Entonces, pues hay una diferencia entre miembros y guardianes de dos, pero me encantó. Mis hijas apoyan. Ahorita que mencionaba los problemas de la adolescencia, ¿cuál es el más fuerte que te has intentado con ellos? Pues es normal, es normal. Nos pasó a nosotros, a ti y a mí. Claro, somos otras generaciones. Pero bueno, yo creo que el trabajo, como lo comento con tantos papás, el trabajo de un adolescente es exactamente decirte que no. Es exactamente no estar de acuerdo contigo. Ese es el trabajo del adolescente. En tal de romper el ombligo, ¿no? El romper con tus normas, con tus reglas. Yo creo que al adolescente, hoy por hoy con tanta información, hay que darle amor, límites, amor, límites, amor. Es desgastante. Yo entiendo que hay padres que de repente dicen, ay, llégale, ya es lo que quieras. Pero yo creo que hay papás, en el caso de Fernanda y yo, que nos ha ido acabando poco a poco, pero sí es, creo que hemos educado dos niños con principios, dos niñas educadas, agradecidas, que saben decir gracias, de nada, ¿no? Que cuando empiezan a despegar los pies, por lo que sea, por hormonas, además son mujeres. Digo, no es de género el rollo, pero nosotros los hombres, evitas un balón, ahí vamos todos, tengo ahí atrás de ahí. Y aquí, ¿no? Aquí yo traigo tres en la casa. Bueno, hasta tengo perrita, ni perro tengo, ¿no? Entonces, este, mis hijas son las tres, digo, las dos y Fernanda, pues entre ellas entienden, ¿no? El trabajo rodeado de mujeres. Y yo las amo profundamente, pero sí creo que tienen otra forma de tomar las cosas, somos más prácticos los hombres. Y yo sí creo que aquí, con mis hijas, este, tengo que ser muy inteligente, de no meterme y defender. Porque quedas mal cuando defiendes a una, quedas mal con la mamá, quedas mal con la hermana, que la chica, que por qué agarras la ropa, sueltas su arete. No, no, no. Entonces, este, hay veces que nada más me voy al gimnasio o al cine, solo, me va a dormir. ¿Y tú no te vuelves loco con tantas? Claro, por supuesto, cada vez me vuelves más loco. ¿Eres celoso? Fíjate que acabé saliendo no tan celoso, o sea, yo, yo sentía que no iba a ser celoso, pero entre hombres es muy normal decirte, pues ya están en la edad, ya alcanzan este nombre, todo lo que nos decimos. Entonces, este, fíjate que tienen unos muy buenos muchachos de novios, ¿no? Roberto de 16 y Camila de 10. Está quedando fuera, pero, pues el otro, que es un tifazo, esperándola, esperándola. O sea, yo nunca me imaginé que yo fuera a defender a los, a ellos de ellas. Entonces, a ver, o sea, ser románticas, yo les dije que no tiene nada de cursillería ser románticas, porque yo tengo chicos de batallas con Fernanda, entonces yo les decía, chiquitas, miren, estos moleros los escribieron grandes, este, grandes autores, en pleno dolor, por eso es tan bonito. Entonces, o lo lloras, o lo disfrutas, yo les decía, no, no, eso no. Las canciones que cantaba, por ejemplo, Luis Miguel, de estos, los moleros. Entonces, ahora, me encanta porque me dan que, oye, papá, me llevas a ver a los, les fascina porque yo se los ponía, porque a mí me gusta, él es mi generación. Y este, mi papá, pues, también era un poemio, viviendo con este ruido, ser amigo de todos estos grandes, este, editores, autores, cantoantes. Entonces, bueno, yo también, lo, lo hace, generando, este, como papá. Entonces, este, no soy celoso siempre y cuando las trate, porque hay reglas muy básicas, que las traten bien. Como no tiene que llegar el chavo de hoy, porque hoy no llega, oiga, señor, porque yo llegaba. Señor, ¿cómo está? Oiga, señora. Oiga, Raúl, que, 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 a veces se les va a uno, ¿no? Que, que pego. No, pues, todo bien, ¿tú cómo estás? ¿cómo te va? O sea, siempre, eh, pues, Fernanda hace mucha presencia como, bastante contribuyadora. Sí. Y yo soy más alivianado, pero debo de estar ahí. Por eso también yo me tomé un tiempo este año, pues, dejándonos hablar. Me dediqué a, a dejar mucho trabajo para que sientan padre, que sientan, no sé... Un año más. Ella sabe que... Es como tú. En sus sueños. Ya, en esta edad, tres, cuatro años más. Ya se agandalla. Entonces ahí tal vez sí yo me pondría diferente. Pero ellas tienen muy consciente los principios y muchas cosas. Y van teniendo y experimentando sus cosas. Han tenido momentos difíciles y momentos fáciles. O sea, padres. Pero, pero los límites los van desgastando, ¿eh, como pareja? Hace ratito, este, mencionabas que tu hija está estudiando... A invitarlos a todos. Sí. Una decisión... ¿Cuál fue la decisión por la que hicieron eso cuando en México teníamos un nivel académico alto? Sí, fíjate que esa es muy buena pregunta. Este, yo creo que como papás queremos darles lo mejor que podamos. El primero es el lenguaje, ¿no? Si dijeras, saque brillantes a yo. Entonces, este, número uno, así me mandaron a mí. Yo estuve en la escuela militar cuatro años. No es que me tocara tan mal. Pero ya mi papá y mi mamá me dijeron, pues es que de alguna manera mi papá, este, de una manera mi mamá demandarme a estudiar y tener todas las oportunidades. Disciplina. 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 En mi momento no había inseguridad. Hoy por hoy sí se me dio una gran inseguridad. No sé en México que me tocó desgraciadamente, yo me iba a patinar con todas estas patinetas. Yo me dio un vagazo. ¿No te vas a dejar a tus hijos nada más? Ahora llegué, llégala. Yo les voy a dar un consejo muy importante. Desgraciadamente les tocó un mes como insegura con nuestros hijos. Los que tienen más chicos, los que están en vida. Entonces, bueno. Pero no, nunca fue por inseguridad ni nada. También necesitaba a ella vivir su espacio. Porque te digo, estás muy machita para levantarte y pedir independencia. Que tus amigos de TVU van muchísimas oportunidades por un pinto año. Y que tengan un día muy padre. Bye. Hay cosas que van a ser a fuerza. Yo soy Loreto Carastro. O sea, esto no es una democracia. Que respetas a tu madre, respetas a tu padre. Es que es una generación que ha perdido. Que vayan muy bien. Dicen, yo tengo derechos, a mí no va a darles así. Yo soy tu papá. Gracias. No por nada. Entonces, son dos niñas maravillosas. Pero creo que, y Camila, es un orgullo para mí. Porque ha afrontado una gran independencia, una gran soledad. Claro que cuando yo estuve, por ejemplo, no existían los mails, ni el chat, ni lo sé qué. No, te ibas y te ibas. Tenías que escribir una carta. Ahorita, pues, estás en contacto. Sí, pero a los 18 años es complicado. ¿Le has visto o le has notado algún momento de tristeza, depresión? ¿De que puedes estar lejos? Claro, todos. Todos los del mundo. Pero le he dicho, pues, si estoy lejos. O sea, yo me siento bien. Habiendo quedado lo mejor que pueda. Tu mamá. Si tú no lo quieres aprovechar, regresate. Nada más aquí no te apagó la escuela y te metes a aprovechar. O sea, no es nada más así de fácil el esfuerzo de nosotros. Pero es un poquito lavarnos las manos como padres también. Es decir, claro, luego lo trabajarás tú en terapia, me entiendes, ¿no? Pero nosotros te dimos lo mejor. Y son dos niños que han valorado mucho. Le he visto muy campeada. Roberto también. Es lo que se quiere ir. Les damos a escoger la escuela, pero se trata de hacer ministros. Ahora, en la escuela aquí, como dices, hay un gran nivel académico. Pero también tiene que ver en los estudiantes, ¿no? O sea, mis escuelas no fallaron. Fallé yo. Claro. Pero bueno, digamos, soy profesional de algo. Mi papá me enseñó, me educó. Mi mamá. A ver, ¿qué lo sabe? Pues eso. Pues eso. Estoy con ustedes. La gente. La gente. Es una chamba normal. Llevamos muchos años en esto y no podemos sentir que valemos diferente. Y volviendo a Guardianes de Eugenio, me gustaría saber cuál es tu personaje preferido de Guardianes de Eugenio. Me encanta el de Loreto. Es encantador. Sí, bueno. Ya la he entrevistado yo, ¿no? Dos, tres veces con lo de Eugenio. Y aquí, pues, he tenido la chance de estar con ella. Me encanta el de Susana. Creo que lo hace maravilloso. Y me encantan los personajes de Burro. Y de verdad sí somos un par de idiotas que nos queda perfectamente bien. Y nos divertimos mucho. Y no doblamos juntos. Nosotros más vivimos juntos, este y yo. Pero eso me encantó. ¿Teatro y eso vas a retomar este año o no? No, no. Fíjate que no. Yo le prometí a mi familia estar con ellos. Me costó mucho, mucho trabajo salirme de minutos al aire. Yo los amo profundamente. Nos juntamos para comer, este, cuando podemos. El Burro me lo traje hoy. Pero a mi Leo, pues, lo adoro. El Peloncito también. Y este... Y bueno, Arat creo que está haciendo un maravilloso trabajo. También es muy amigo mío. Pero no, no, no. Teatro no, porque Alejandro Gou mira que es mi mejor amigo y hermano. Pero veo para el tenor y veo a Dani, veo a mi sueño y veo a mis cuates, a los mascas. Quiero, pero no puedo. Y hice cama para dos. Hice cien shows de miembros al aire. Entonces, tienes razón. Los papás debemos no faltar tanto. A veces la necesidad nos hace. Pero sí hay que ayudar a la mamá y deben de sentir padre. Y en esos detalles con la mamá se volvieron a tatuar, ¿cierto? ¿No? Sí, claro. Ahora, ahora en diciembre nos volvemos a tatuar acá. La frase nos la dieron. No es cada año, porque nos vamos saltando cada dos años. Un tatuaje, pues, si vamos a... ¿No? Pues sí, digo a lugares chiquitos, pero nos dieron la frase. Mis hijas. Y este... Y fue, pues, este... Pues, seguían un poco los 19 años de amor que todavía existen. Y, pues, ahí vamos para los 20. A ver dónde nos ponemos el de los 20. Oye, ¿ya le diste sus consejos a Leonardo desde ahora que va a ser papá? ¿Ya le diste algunos consejos? Pues, él es muy buen papá. Tiene dos hijos preciosos. Pero ahorita me da mucha risa verlo, porque está emocionado. Le dije, ya estás listo con toda tu guapura para no atorarte al sacar la carriola de la cajuela. De la camioneta, güey. No, le dije, ya te quiero ver así. Ya ves que no pierde la guapura. Este se ríe mucho. Lo adoro profundamente. Es Sandrita. Es una muy preciosa. No pude encontrar mejor mujer. Y ella, hombre. O sea, de verdad, los dos son de una calidad humana maravillosa. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Un minuto. Un minuto. La jugada. La jugada. En la jugada. No. La jugada.